Bueno, buenos días, gracias por venir. En principio queremos seguir informándole de lo que estamos haciendo. Agradecer en primer lugar a los dueños, a los directivos, a los directores deportivos por entender y haber dejado que vengan a los jugadores, que para nosotros es muy importante. Agradecer a los jugadores también, me sentí muy cómodo, muy contento de empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca, para mí es importantísimo, que sientan que hay otra conducción y con nuestra manera vamos a tratar de ayudarlos para poner a cada uno de los integrantes de la selección a su máximo nivel. Hemos tenido la suerte de citar a 34 y empezar a conocerlos, sabemos que hay muchos más, gracias a Dios, y es nuestra intención estar atento a todos los que sigan destacando el fútbol mexicano para poder encontrar al mejor jugador y a la mejor selección posible. Así que empezamos a trabajar, estoy muy contento, y nos pudimos conectar, pudimos charlar, pudimos convivir, pudimos dormir juntos, eso para nosotros es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de generar un vínculo con el jugador. Así que salió todo muy bien, y bueno, esperemos que esto haya servido y que se vea reflejado también en los partidos que vienen, y que sea una motivación para los jugadores que vinieron y para los otros de que estamos mirando y que seguramente le van a tocar la oportunidad a todos. Gracias. 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 Gracias.